¿Qué es el sistema de creadores de Chile? El sistema de creadores de Chile lanzó la Federación de Criadores de Caballos Chilenos en tratar de obtener la mayor cantidad de criadores y criaderos a nivel nacional para actualizar nuestra base de datos y poder llegar a todos ellos. Porque hay muchos criadores que no pertenecen a ninguna asociación o algunos que pertenecen, la información que tenemos en cuanto a contactabilidad, teléfono, etc. están desactualizados. Así que un poco a eso apunta, actualizar la información para poder tener contacto con la mayor cantidad de criaderos a nivel nacional. ¿Hay algún requisito especial para considerarse criador, haber criado alguna vez, por lo menos haber criado un caballo, eso sería lo mínimo? Eso es lo mínimo, sí. En cualquier tiempo de la historia, digamos. Exacto, y que tenga su criadero, su nombre y registrado. Oye, ¿y cómo lo están promocionando eso actualmente? Bueno, partimos con nuestro portal Caballo Rodero, donde lanzamos la campaña y después... Hay un formulario puesto ahí, no sé si... Exacto, tenemos la ficha que es para la que hemos... Esa uno la baja, la imprime y la manda por internet o la trae personalmente o por cartón. Bueno, la verdad que, como estime conveniente, porque colocamos ahí internet, correo normal, fax o... ¿Cuál es la dirección, si quieres, para que todas las sepan, si quieres darla? Bueno, la dirección es Avenida Padre Hurtado Azul, 1195, Las Condes, Santiago. Ya, a nombre de la Federación. De la Federación de Criadores. Ya. ¿Cuánto tiempo que ya se lanzó la campaña? Esta la lanzamos hace 15 días atrás, aproximadamente. ¿Y qué tal ha sido la recepción? Buena, buena, la verdad que hemos recibido mucha... Hemos estado recibiendo... ¿Formulario? Formulario, la gente está respondiendo. Después hemos lanzado correos directamente a los presidentes de la asociación, refrescando la campaña, incluso mandándole base de datos para que ellos puedan trabajarla. Ya. Esto se maneja a nivel central. O sea, si en provincia reciben datos, tienen que enviarlos, digamos, a la central, porque aquí es donde se va a registrar todo el... Acá lo estamos procesando. Bueno, el encargado, el coordinador general de recopilar y de curar toda esta información es Gabriel Varela, que... Sí, el gerente. Sí, el encargado de la exposición, sí. El encargado de la exposición es que todo el mundo lo conoce, así que él está pasando esta información a una planilla que hemos desarrollado para él. ¿Hay algunas metas en cuanto a cantidad de personas, o número, o plazo, digamos? Bueno, la campaña nos hemos puesto como meta hasta fin de año, vamos a ver ahí... Fin de 2012. Fin de 2012. En donde vamos a hacer nuestra evaluación de cuánto hemos recibido y, si es necesario, la vamos a renovar, ¿no? Según la zona, digamos, para obtener carnet de creador, porque una cosa es la información y después que obtener carnet en alguna asociación, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en las asociaciones hoy en día, cada una tiene su estructura de costo. Son autónomas en ese sentido. Son autónomas. No hay una instrucción general del directorio de valores. No, no está fijada. Ahora, con respecto a esta información que estamos recopilando, no necesariamente la persona que nos envíe su información y que no está asociada a alguna asociación, va a tener que... va a ser obligación que se asocie. Solamente, primero como información y después verá si se hace socio de alguna asociación. Porque el ideal será que una persona sea socio del lugar que tiene sus caballos o que vive, digamos. Bueno, creemos que sería el óptimo, ya que por cercanía, obviamente que si esta asociación está haciendo actividades, está desarrollando a días de campo, está... Exposiciones. Exposiciones, etc. Extienda la invitación a estos criadores que están más cerca de ellos. Oye, el universo actualmente de las personas que tienen carnet, que participan en esto, debería ser inmensamente superior de los que no están inscritos o no se acercan a la federación. Bueno, no... O sea, hay muchos más criadores, deberían ser muchos más criadores de los que uno piensa que existen, digamos. Ah, sí, efectivamente, la verdad que... Y que no participan en actividades normales. Sí, tal como lo mencionaste delante, puede haber un criador que crió un caballo cada 3, 4 años, en que efectivamente es criador y no está activamente participando en exposiciones o en rodeos. Por lo tanto, a esa gente también queremos tener su información. O sea, para ser director de la federación, requisito es crear 5 caballos anuales, ¿no? ¿Ese es un requisito, me parece? No, 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 no. No, eso se modificó, no puedo confirmar, pero hubo una modificación con respecto a los requisitos para ser director de criadores. Pero tiene que estar creando, digamos, efectivamente. O haber tenido también participación activa como dirigente en alguna asociación. Hay una combinación ahí. Ah, una combinación, digamos. No una persona desconocida puede acceder a... Exactamente. Otra consulta, ¿el nombre de los criaderos tiene relación con esta campaña que están haciendo los socios? Porque tiene que tener obligadamente nombre de un criero la persona. Y si se duplican ahí ya empieza el... No, bueno, esto en el fondo va a servir para saber qué criaderos tenemos repetidos y para depurar esa información. Pero no necesariamente es una información que manejamos hoy día, pero puede suceder que existan criaderos, de hecho hay nombres que se repiten y que tal vez no están inscribiendo por muchos años. Ya. En relación a las empresas, digamos, a los entes registradores, ellos, ellos, ahí llegan todas las personas que crían. Ellos tienen un banco de datos de criaderos o simplemente la persona inscribe nomás sin tener registro porque sería más fácil preguntarle a ellos quizás. Bueno, yo creo que también en cada asociación, si hablamos de los entes registradores del sur, es una fuente de información que tenemos que acercarnos para obtener o minimizar el tiempo a desarrollar esta actividad. Ya, qué bueno. Oye, ¿y cómo estás en tu cargo? ¿Contento? Bien, sí. ¿Cuánto tiempo ya estás de gerente? Un año y medio aproximadamente. ¿Te tocó tu primera semana de chilenidad el año pasado? No, bueno, este año ya desarrollamos la segunda semana. Ah, llegaste a la segunda, Sergio. ¿Y cómo estuvo los resultados? ¿Bien? Bien, bastante, fue una semana bastante larga, duró 13 días, así que la pasamos, la pasamos bien. Un éxito en público parece que es tremendo. Mucho público superamos al año anterior. Bueno, efectivamente influyó esto de tener tres días más que la del año pasado, a pesar de que siempre tuvimos un poco la duda, el temor de que era un fin de semana muy largo, con muchos días feriados. Pero bueno, Santiago da para que la gente que se queda disfrute de esta actividad. ¿Y qué reciben de parte los auspiciadores, el público? ¿Están contentos con la Semana Chilenidad? ¿Cumple su papel? Sí, bueno, efectivamente el resultado para ellos obviamente que es la cantidad de público que nos visita y en ese sentido se han ido muy contentos todos los participantes, tanto como auspiciadores, como la gente que participa en los restaurantes. Fue un evento exitoso para todos. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres algún mensaje, algo para los creadores? Bueno, un saludo a todos los creadores y que llenen el formulario. Exacto, que se aprueban, que nos manden la información y que es una forma de que podamos estar más cerca de ellos. Ya, muchas gracias. De nada.